... Sí creo que todo proceso de privatización es susceptible de ser analizado y criticado. Estoy un poco cansado, digamos, de haber pasado los últimos cinco años en oficinas públicas. Tiene un poco de frivolidad, tenemos que tener todos en la vida. En la cancha de River, en 1985, vivió su momento de gloria. ¡Se trata de construir la Argentina ideal! Nacía políticamente la abanderada del liberalismo. ¡Una única que no necesita control! Nacía también la rivalidad con la otra líder mujer del partido, Adelina D'Alessio de Viola. Ella me dijo que yo tenía un complejo de edipo con su papá. Yo lo que creo es que ella me transmite eso. Ahora el ambiente conflictivo es de público conocimiento en el partido respecto a su hermano, por ejemplo. La antipatía entre ambas sobrevive hasta hoy. Yo no tengo vocación de ser presidente, por lo tanto, difícilmente podría ser candidato a vice. La conjetura nace de lo que yo he escuchado, de gente que está cercana a ella, y el hecho de que no ha sido desmentido. Le pido, por favor, que hablemos de las cosas que yo hago, no de lo que hagan los demás, porque yo no puedo ser responsable de lo que esta señora diga. La privatización de Entel no fue sencilla, pero ella fue inflexible. ¿Podría llegar a ocupar algún otro cargo en el gobierno de Carlos Menem? Eso depende de Carlos Menem y de la conversación que tengamos cuando termine lo que ahora estoy haciendo. Después, fue el turno de la Secretaría de Medio Ambiente. Hay proyectos que se han llevado a cabo en Latinoamérica de canje de deuda por naturaleza, que no son para nada transferir los parques nacionales a la actividad privada, sino por el contrario. Recuperar deuda externa para emplearla en mantener y preservar nuevas áreas naturales. Fue acusada de querer vender tierras de parques nacionales a empresas extranjeras. Para mí, toda recuperación de la deuda es recuperación de la soberanía. Cuando se hizo cargo de la intervención en Somisa, las críticas fueron virulentas. ¡Somisa no se vende, se defiende! ¡Hay que defenderla! Pero para entonces ya había descubierto que podía ser como todos los políticos creen que son, invulnerables. Acepto todo reclamo sindical en cuanto a condiciones de trabajo, incluso en cuanto al conocimiento que los empleados y obreros tienen sobre la marcha de la empresa. Nadie mejor que ellos sabe cómo funciona la empresa. Mientras, mientras no toquen la decisión política de privatizar. Hablar de mecánica cuántica, de filosofía de la termodinámica, de teología dogmática. Podemos decir que es muy versátil. Es voluble. ¿Perdón? Voluble. ¿Dijo que yo era voluble? Lo voy a agarrar. Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante María Julia Alzogaray ya era ingeniera cuando se casó con el ecologista Francisco Erice el 25 de abril de 1973. Estas imágenes tienen casi 20 años. La revista Parismatch le dedicó una nota relacionándola afectivamente con el presidente Menem. Son cosas de María Julia. A mí, por favor, no me metan en este tema. Uno es una persona difícil, Julita. ¿Se puede ser amiga de los hombres nada más que amiga? Yo creo que sí. Este vestido tiene como 6 años. No. Sí, es la cábala. A su cumpleaños número 47 fueron mil invitados. La fiesta en el Alvear Palace fue espléndida y tuvo elementos risueños. La torta pesó 40 kilos y mostraba a un teléfono gigante. Estoy buscando a mi marido que lo perdiera marabunta. No sé dónde está. Poco tiempo después, aceptaba la separación de su esposo. Mi marido y yo hace mucho tiempo que tenemos lo que se puede llamar la separación de hecho. Lo que ocurre es que jamás hemos hecho el trámite legal porque ninguno de los dos por ahora ha tenido interés en hacerlo. Yo creo que es una muy buena combinación. Una gran inteligencia y muy buenas piernas. María Julia Alzogaray mantiene desde siempre una relación tormentosa con la prensa. Una nota que se suponía que iba a ser en broma sobre la necesidad de los políticos de no ser acartonados. Las usaron en otro contexto, las mezclaron con otras cosas, pero eso sí, lo que hay que reconocer es que la culpa la tengo yo. La sesión fotográfica que brindó a la revista Noticias en Las Leñas, conmocionaron a los argentinos. Y era la época en que ella era una pánfila. No, la frivolidad es algo que todos tenemos un poco en la vida y que no es malo tenerlo. A lo mejor Margaret Thatcher tiene su lado de frivolidad, pero no fue pánfila, no se dejó sorprender. Pero es que la frivolidad no tiene nada de malo, le vuelvo a insistir. Un poco de frivolidad tenemos que tener todos en la vida. Pero en lo íntimo estaba satisfecha. De una vez y para siempre había logrado cambiar su imagen antigua y acartonada por otra más sexy y transgresora. Había ingresado a esa mezcla entre jefset y política que empezaba a hacerse habitual en la Argentina. Había llegado a la etapa de mi vida en que me siento escribir las memorias como si fuera una viejita de 80 años. Creo que todavía me tienen que pasar muchas cosas. Yo solo sé lo que me pasa, todo sucede al despertar, cuando aparecen mis hermanas y no las puedo dominar. Yo solo sé lo que me pasa, todo sucede al despertar, cuando aparecen mis hermanas. No me abertecen, se escapan. Y sigo atado en remolinos, dando vueltas sin parar.